El Carnaval Soque Coiteco está a la vuelta de la esquina. Es por eso que los Coguinas realizaron los ensayos de las danzas tradicionales. En el Coguina de San Miguel se llevó a cabo la tarde del domingo el último ensayo de la danza Soque Tigres y Monos. Pobladores que acudieron a presenciar este acto ceremonial dijeron estar listos para recibir a los miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros que se suman al Carnaval Soque Coiteco. Los ensayos es para que los bailadores tengan siquiera una cierta coordinación en la danza. Y pues para que la gente se emocione esperando el Carnaval. Porque al tener un ensayo la gente ya se emociona, ya está llegando al Carnaval y la gente se junta, viene al ensayo y todo. El día domingo se realiza lo que es el desfile. El desfile que comienza a las 9 de la mañana donde participan todos los Coguinas y diferentes grupos de chores. El día lunes empezamos con los pies la visita a cada Cornaval. En nuestro caso el Cornaval de San Miguel Arcángel visita el Cornaval de Tigre, el Cornaval de Actividad, San Antonio, San Bernadé, Santo Domingo y la Virgen del Candelaria. Donde vamos, visitamos, danzan con ellos. Y es una alegría también para cada cargo hacer esa visita. El día martes, posteriormente, pues es la danza grande o el baile de plaza, donde ya se junta lo que es ahorita del ensayo. El Cornaval de San Miguel invita a todo el pueblo de Chiapas a sumarse a esta festividad, que es una herencia ancestral de los soques y que forma parte del sincretismo de las comunidades chiapanecas. Este es un Carnaval actualmente internacional por toda la gente. Vienen muchas personas de diferentes países y ciudades o localidades, entidades fuera de Chiapas, dentro de Chiapas, a visitarnos. Nosotros los invitamos a partir del día 9 de febrero con nuestra presentación de nuestra embajadora, la señorita Nayeli. La verdad, nosotros hemos tratado de darle mucho realce. Anteriormente no era así, pero gracias a Dios, a la actualidad y a la gente que tenemos el apoyo y a la fiesta del pueblo, pues tratamos de hacer un poco más grande la fiesta. Y pues hoy cerramos, gracias a Dios y a San Miguel Arcángel, que es nuestro patrón, cerramos el puerto ensayo de la danza azul. En el marco del Carnaval Soqueco y Teco, este viernes 9 de febrero, se realizará la presentación de cohuinas y embajadoras y la coronación de la reina 2024. Sí, fue muy esperado estos días, ya estamos a siete días desde el comienzo del carnaval. Empezamos con lo que es la coronación de la reina y la verdad, los bebés están al tope. Se estuvo practicando casi dos, tres veces a la semana y sí, pues no es una danza muy difícil, pero sí, necesitamos más que nada la condición para poder lanzar. Pues empezamos desde las seis, siete de la mañana y terminamos hasta las seis, siete de la noche. Claro que sí, les invitamos y les esperamos a todos por el día de la coronación de la reina, va a ser el viernes 9 de febrero a las seis de la tarde. El comienzo está esperando con los dados abiertos y están todas las metas por el invitado. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.